Camaradas, bienvenidos. Toluca y Atlas empataron a cero. En la última señalaron penal que Furs falló. La tapó Luis García y ahí terminó la plática. Se adelantó Santos cuando Gorriarán marcó de penal. Al 95 otro penal. Ángel Mena empató todo por el 1-1 final. Y recuerden camaradas que OneFootball es la app para enterarse de lo mejor del fútbol. Las noticias, rumores en este mercado de fichajes, resultados de tus partidos y seguimiento en vivo. El perfecto complemento para ver el show del balón y luego seguir enterándote en OneFootball. El link de descarga se los dejo en la descripción. Atlético empató a cero con Cruz Azul. Chivas visitó a Rayado si no se hicieron nada. 0-0 también. Guadalajara jugó con uno más desde el 55 cuando Montes se volvió loco y se fue expulsado. No aprovecharon. La gente en redes llamó Tim Morato al equipo de Chivas porque creen no buscaron la victoria, incluso cuando tenían uno más. Por supuesto también insistieron con el fuera Bucetich. En esta ocasión yo creo que lo que hemos venido viviendo creo que es algo que nos incomoda y creo que los hechos son los únicos que en un momento tenemos que estar comentando. No más excusas como se ha estado llevando a cabo y bueno sabemos que la afición quiere resultados y vamos a buscar los resultados. Eso es lo que tenemos que estar buscando y estamos trabajando constantemente y seguiremos así. Gracias al profesor Víctor Manuel Bucetich. Buenas noches. Hoy bien atentos camaradas con el Puebla Pumas y el América Tijuana. Dejen sus pronósticos en los comentarios. Para mí lo gana Puebla y lo gana el América. El MLS doblete del Joker en la victoria del Inter. Al 15 recibió un pase de Higuaín en el recorte quebró la cintura de Zink y definió pegado al palo. Al 47 Oso del mismo Zink le quedó la pelota y definió de cucharita. Era el 3 a 0 y así celebraba Beckham y todo Miami. Buen momento del Joker. Tres goles en dos partidos. El Guti ya apareció en la banca del PSB. Lo ganaron 4 a 0 el Cambur. Gutiérrez aún no jugó. Con gol de Delea Lía el 9. El Tottenham lo ganó en el molino. Raúl jugó todo el partido. Tuvo alguna pero no la pudo hacer. La manada no encuentra el gol en las primeras dos jornadas. Ya perdieron dos veces por mínima diferencia. Se viene el Manchester en la 3. FIFA y FIFA Pro planean evacuación de futbolistas de Afganistán. País tomado por los talibanes. Ahora mismo desarrollan una estrategia para tratar de sacarlos de ahí. Miren cómo le empató Temperley a Tigre. Un central intentó reventar la pelota pero pegó en Agustín. Y el rebote la llevó al fondo. Gol a lo chanfle. Son las noticias camaradas que hoy tenía por contarles lo más importante hasta este momento. Recordarles que aquí andamos todos los días y si te gusta el contenido pues revienta un buen me gusta, comenta tu opinión y suscríbete si aún no lo estás. Ya vieron, estamos muy cerca de los 100 y seguramente pronto llegaremos. Les habla Humberto Villarreal. Gracias por el apoyo de todos los días. Y bien atentos para la próxima. Nos vemos camaradas.